La etapa que yo no viví fuerte fue la etapa de juventud. O sea, yo empiezo a trabajar a los 12 años porque quiero mi bicicleta. Entonces no tengo un papá porque es alcohólico. Entonces no voy al estadio. No convivo mucho con la familia. Mis papás se destierran de Torreón. O sea, nunca más volví a haber primos. Entonces yo siento que es como esta especie de Peter Pan, ¿no? Y mucha gente a mí me ha dicho, oh, el Pepe Mora es un chavo, güey. No, hombre, 50 años. 50 años. ¡Chavo ruco! Es un chavo ruco. Es un chavo ruco a la medida, ¿no? Lo que pasa es que conecto con muchas generaciones jóvenes. Esa es la realidad. ¿Cómo le haces para conectar con esas generaciones jóvenes y con la generación de nosotros? Híjole, es la pregunta de los 64 mil. Bueno, yo siento que, otra vez dentro de las carencias, dentro de las carencias, la etapa que yo no viví fuerte fue la etapa de juventud. O sea, yo empiezo a trabajar a los 12 años porque quiero mi bicicleta. Entonces no tengo un papá porque es alcohólico. Entonces no voy al estadio. No convivo mucho con la familia. Mis papás se destierran de Torreón. O sea, nunca más volví a haber primos. Entonces yo siento que es como esta especie como de Peter Pan, ¿no? O sea, esta especie de que soy el cabrón que todavía se compra el tenis y se compra el juguete. Entonces como compro el tenis y el juguete que se está comprando el cabrón de 20, 30 años, pues fácilmente tengo un diálogo con él. Entonces soy una persona vieja con alma joven. Trato de mantenerme joven y trato de estar en lo último de la tecnología. O sea, todo lo que sean avances tecnológicos siempre tengo que saberlos, conocerlos. O sea, por ejemplo, hay cosas tan estúpidas como yo todas las veces que sale la revista Geekyula leo. Que no es una revista que esté enfocada a un cabrón como yo, sino un cabrón de 30 años. Entonces trato de tener lectura de jóvenes. Y aparte trato de dar clases a jóvenes. Y entonces ahí conozco tendencias, ahí conozco para dónde se mueve. Ahí es donde se me atraviesa Instagram, Facebook. Bueno, primero fue Facebook. Y es donde he entendido que me subo a la ola. Ahora, claro, tengo 50 años. No puedo hacer lo que ellos hacen. Ni tampoco lo quiero hacer. Soy un padre de familia, tengo hijos. Pero sí soy ese padre que con mis hijos es bien padre. Porque tenemos mucha empatía en muchas cosas, aunque nunca soy su amigo.